Resiste Resiste, ya queda poco Tranquila, todo va a estar bien, te lo prometo La Dani La Dani está bien ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Pasó lo que tenía que hacer desde un principio ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Cuando redefines las reglas de la fotografía, reescribes la historia. Huawei P30. Y P30 Pro.